... Nos encontramos ya en el mes de junio, estamos a solamente 16 días del ingreso al invierno y el frío ha llegado. El frío ha llegado para quedarse porque las temperaturas van a ser gélidas en los próximos días. La humedad ha bajado, ha descendido. Ustedes saben que en las últimas semanas había un porcentaje de humedad de aproximadamente arriba del 90%. Ahora la humedad ha bajado, la presión atmosférica está alta y durante la jornada de hoy el frío se hizo sentir. La gente buscando abrigos por todos lados para poder contrarrestar esta ola de frío que ha comenzado en la jornada de hoy. Repetimos, fue un otoño bastante cálido, con algunas lluvias, con un alto porcentaje de humedad, pero ahora junio ha comenzado con baja humedad, alta presión atmosférica y temperaturas bajas. En la jornada de hoy se transcribieron 3 grados como mínima y 12 grados como máxima. Para mañana martes está estipulada una temperatura mínima de 2 grados, así que a prepararse aún más todavía, y una máxima de 12 grados. Y para el miércoles también una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14. Hay que recordar también que en las zonas rurales esto merma ostensiblemente. La gente ha buscado en los baúles, en los placares, diferentes abrigos, muchos con guantes, para poder contrarrestar esta ola de frío que vendrá en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.